De manera destacada tenemos cuatro casos y vamos a comenzar uno realizado en el barrio Bellavista el rescate de tres personas que se encontraban secuestradas en una vivienda y la captura de un grupo integrante del grupo delincuencial denominado Los Express, que estos veníamos, lo anunciamos la semana anterior pero hoy ya le vamos a dar a conocer las personas que fueron capturadas. Buenos días, buenos días a todos. Señores periodistas, el día de hoy se hace presente el siguiente resultado operacional una persona capturada en flagrancia por los delitos de porte ilegal de armas y secuestro extorsivo toda vez que para el día miércoles en horas de la noche, aproximadamente 8 y 30 de la noche gracias a información allegada por la comunidad y por fuentes humanas manifiestan que en el barrio Bellavista se encontraban tres personas amordazadas y retenidas en contra de su voluntad y que dentro de esta misma habían sujetos armados quienes las tenían amedrantadas gracias a esa información se logró hacer las labores de vigilancia y ubicación logramos dar con el paradero de la residencia al llegar ahí a hacer la verificación los delincuentes percatan que hay policía ya prenden fuego en contra de los uniformados, hay un cruce de disparos y se logra reducir y controlar la situación al interior de este bien inmueble donde se evidencia un particular con un arma de fuego y también en la sala de la vivienda se encuentran tres personas amordazadas de pies y manos se logra establecer también que estas tres personas eran procedentes desde la ciudad de Bucaramanga quienes venían a realizar un negocio de la compra de un vehículo automotor tipo NPR que lo habían visto en redes sociales, un vehículo aparentemente nuevo a un precio muy bajo, lo estaban ofreciendo sobre los 50 millones de pesos eso es lo que hace atractivo de que las personas lleguen a hacer la verificación dentro de esas premisas de ese negocio, el que lo está negociando le dice que cuando llegue a la ciudad de Cúcuta, la hija lo va a ir a recoger al terminal efectivamente llega una femenina, quien es quien los aborda y los lleva hacia el barrio Bellavista cuando llegan al barrio llegan a cierto punto donde lo abordan tres sujetos que están armados los ingresan en contra de su voluntad al bien inmueble y los empiezan a amenazar de que para que puedan ser liberados tienen que pagar la suma de 70 millones de pesos también se presentaban, hubo maltrato físico y amenazaban a las víctimas que si no pagaban pronto el dinero le iban a apuntar uno de los dedos de su mano entonces eso era lo que hacía que ellos buscaran y llamaran a sus familiares para lograr buscar esta suma de dinero gracias a la información de la comunidad vuelvo y lo repito se logra dar la captura de este sujeto que aparte de eso también presenta antecedentes por hurto agravado y porte ilegal de armas si se encuentra o se encontraba con medida de detención domiciliaria o sea, lo cual lo hace reincidente mayor, las otras personas involucradas en este hecho ¿están vinculadas a la investigación? sí señor se vincularon a la investigación ya tenemos unas identificadas y están en proceso investigativo ¿al final ellos lograron pagar a los candidatos liberados? no gracias a la oportuna respuesta del GAULA a la colaboración de la comunidad no recibieron ningún tipo de daño a cambio de la liberación de estas tres personas lo que sí hubo fue el hurto de unas de un dinero que ellos llevaban en su bolsillo y de unas pertenencias personales pues que traían como ollas y elementos personales ¿estos los esperaron o los lograron? unos sí, otros no ¿cuánto duraron? ellos llegaron el día miércoles a eso de las 11 de la mañana y estuvieron todo el día retenidos en este bien inmueble en el barrio de Bellavista hasta las 20 y 30 horas que es cuando llega el GAULA y lo libera bueno, muy bien este fue un caso significativo ahora nuestra seccional de investigación criminal a través de diligencias de allanamiento materializa la captura de Loti y el Indio integrante del grupo delincuencial organizado Los Invisibles dedicados al hurto de motocicletas en las comunas ocho y nueve buenos días Dios y patria bueno, estas dos personas que traemos hoy que presentamos el día de hoy efectivamente como dice mi general se dedicaban al tema de hurto de motocicletas a mano armada especialmente comuna ocho y nueve la modalidad de ellos era la la femenina se encargaba de mediante engaño a estas personas que trabajan en transporte informal con la con bicicleta perdón con motocicletas de pedir un servicio lo llevaban a cierto lugar de la ciudad y en este lugar dos personas con arma de fuego le intimidaban y le quitaban sus motocicletas estas motocicletas eran comercializadas en algunos municipios del departamento y otras llevadas a el país de Venezuela estas personas fueron capturadas por los delitos de concierto para delinquir hurto calificado y agravado ¿cuántas personas han denunciado este caso? tenemos en el proceso tenemos seis denuncias ya materializadas para la para la orden de captura pero pues son muchos más casos que continuamos recolectando bueno muy bien el siguiente caso en el marco de la extranjera de frente a la vida uniformados del grupo de prevención y educación ciudadana en el sector de Puente Jorobado sobre la línea sexta capturan a dos hombres portando armas de fuego quienes presuntamente habrían participado en el hecho ocurrido en el centro de la ciudad donde resultaron seis personas heridas yo soy Patria mi general buenos días buenos días a todos efectivamente gracias a la intervención que se tiene sostenida en el parque lineal patrullas de los cuadrantes de vecindario el día 17 de agosto mediante labores de patrullaje y previo a una señal pues que se emite por radio de un caso ocurrido de unas detonaciones en la avenida séptima que ocasionaron pues bastante alteración en esta parte activan el plan candado y hacia la zona del Puente Jorobado ubican dos personas al practicarle el registro a personas hallan en su poder un arma de fuego calibre 38 con seis cartuchos de los cuales cinco se encontraban percutidos cabe resaltar que la comunidad del sector manifiesta que estas personas son las responsables del hecho antes mencionado así que les leen los derechos del capturado y son presentados ante autoridad competente los contraventores penales Wilfredo Enrique Brickton Chacón y André Alejandro Tobar Díaz de nacionalidad venezolana a realizar las diligencias un juez dicta medida de aseguramiento en centro cancelario por los delitos de tentativa de homicidio y porte tráfico o tenencia de armas de fuego Bueno, muy bien y otro caso sobresaliente que tuvimos en la estación de la jurisdicción de Kennedy en el barrio Paz y Progreso es destacado este caso porque son de las personas que nos venían haciendo hurto de la modalidad de fleteo y a las cuales a este se le ubicó con siete millones de pesos y una reacción oportuna de nuestras unidades dieron a la captura Dios y Patria buenos días efectivamente como lo menciona mi general un caso sobresaliente que sea en la comuna número ocho de la ciudad de Cúcuta específicamente y gracias a información inicial aportada por nuestra ciudadanía que confía en su policía nacional y por supuesto la rápida reacción de los cuadrantes logran la captura de quien está acá presente Jesús Alexander Moreno Sarmiento de veintiocho años de edad de nacionalidad venezolana que en minutos antes presuntamente había hurtado a un ciudadano más de siete millones de pesos es de aclarar y de anotar también que en el procedimiento se inmovilizó una motocicleta que era utilizada con placa falsa también por ese delito de falsedad marcaria fue presentado ante un juez de control de garantías quien dio medida de aseguramiento intramural además para que responda también por los delitos de hurto agravado y calificado esta persona al momento tiene anotaciones de inteligencia y pues el juez de control de garantías de medida intramural bueno muy buenos días ya finalizando esta rueda de prensa es importante resaltar la tendencia a la baja en los diferentes delitos en la ciudad de San José de Cúcuta el cual continúa el principal el hurto de motocicletas con una reducción del 48% con respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado asimismo el incremento en capturas en la ciudad de San José de Cúcuta en un corte con un corte a esta fecha del año 18% comparativamente con el mismo periodo del año pasado se incrementa la operatividad por parte de la fuerza pública sin embargo el único delito que tiene una tendencia al alza en estas dos semanas es el de lesiones personales el llamado a la ciudadanía a la tolerancia al buen comportamiento a la cultura ciudadana para evitar situaciones que afecten contra la tranquilidad y la seguridad de los cucuteños y por supuesto esas acciones principalmente bajo los efectos del alcohol en gran medida y sobre todo en lo que corresponde en horas de la mañana madrugada en diferentes sectores los fines de semana doctor Alejandro Martínez secretario del gobierno encargado de la policía de la ciudad se ha presentado o se presenta todos los días caos en la avenida séptima con calle novena es imposible transitar por ese sector se tomaron la calle los vendedores ambulantes que hay que hacer para que la gente de bien pueda transitar por ese lado porque además es muy poca la presencia de la autoridad sobre todo de la policía haciendo orden la policía de tránsito bueno son dos escenarios diferentes uno la policía de tránsito como su merced lo manifiesta tenemos ya un proceso perdón una mesa de trabajo con el secretario de tránsito y transporte y por supuesto con la policía metropolitana de Cúcuta para las acciones de control en temas de tránsito lo que corresponde cada quien de acuerdo a sus competencias lo otro es concerniente a la invasión del espacio público ya se llevó a cabo por parte de la secretaría de gobierno el proceso de contratación de los diferentes gestores que estarán en este proceso junto a la policía nacional en el tema de espacio público ya de hecho se inició el fin de semana en una jornada pedagógica para los vendedores informales principalmente teniendo en cuenta que hay unas alternativas unos procesos de formalización acompañado de las diferentes secretarías de la ciudad de San José de Cúcuta ya esta semana se empezarán los procesos respectivos en temas correctivos a aquellos que estén infringiendo la norma así mismo es importante resaltar que ya existe el grupo cazadores de ruidos esto también para esa zona que usted comenta hace un momento y donde algunos vendedores informales otros comerciantes con establecimientos formales exceden los límites autorizados en el tema de el ruido ya empiezan por supuesto las incautaciones a esos equipos todo esto de acuerdo a la norma para generar precisamente ese orden que tanto necesita una zona caótica pero donde ya se están realizando las diferentes acciones de la ciudad las acciones pertinentes para esta zona de la ciudad General por otra parte se han preocupado los habitantes del barrio El Salado van 6 muertos en menos de 40 días y 3 personas lesionadas con arma de fuego que está pasando en este sector de la comuna número 6 Bueno tenemos digamos dos circunstancias especiales uno siempre hemos enunciado el tema del tráfico de estupefacientes ese ajuste de cuenta nos han dejado algunas novedades que en este momento están siendo investigadas y el tema de intolerancia aunque son bajos los casos se presentan y ahí es el llamado con lo que multiplicamos cada semana el alto nivel de consumo de estupefacientes y de alcohol miren a esas las consecuencias que nos traen estamos trabajando como siempre desde lo judicial y esperamos que con prontitud también tengamos unos resultados de estos responsables de que ocasionaron estos lamentables hechos por otra parte se hablaba ayer de la presencia del estadio general Santander de poca presencia de la fuerza pública para este partido que era de categoría A ¿cómo ha fallado en algo la seguridad? ya que observamos alrededor de la gramilla del estadio policías auxiliares sin ningún elemento para protegerse uno de ellos resultó lesionado sí hay un joven lesionado un joven auxiliar pero a ver el tema del estadio no se trata de acciones represivas el tema del estadio debe ser un escenario de convivencia de convivencia y ese es el llamado que le hacemos a los jóvenes a los hinchas el equipo de fútbol es un patrimonio de los cucuteños de los norte santandereanos de aquí de la región de oriente y por consiguiente el llamado que le expresamos siempre a ellos es el de cordialidad tenemos que hacer de Cúcuta un escenario tan favorable para estos eventos a través de esa convivencia que siempre enviamos esos mensajes para que estos actos como el de ayer no se vuelvan a presentar el servicio de policía unas cosas que que siempre hemos estado muy identificados con con el acompañamiento con el servicio con la comodidad de nuestros ciudadanos pero tenemos que hacer unos ajustes especialmente en temas logísticos con el Cúcuta Deportivo porque además de ello debe confluir todas las capacidades institucionales seguiremos siempre trabajando ¿Hizo falta personal? No el mensaje es que cuando hablamos de integrar con el Cúcuta Deportivo es mejorar la logística no desde el servicio de policía porque lo que estamos haciendo nosotros es extendiendo nuestro nuestro brazo de ayuda para que los eventos salgan bien pero esos esos roles misionales ya corresponden en otras instancias a otras instituciones ¿Quién era que se conoce desde el caso de derechos y caridad en el barrio que se habla del municipio de los 4 Bueno ustedes saben que en estos eventos siempre el tema oficial siempre lo tratamos sobre evidencias y las evidencias en este momento de manera oficial todavía no tenemos la contundencia para poder uno expresar lo que sucedió por la falta de la prueba pero lo que sí le puedo decir con estos aspectos trabajamos continuamente para dar con ese responsable ¿Tiene que algo que ver de protobús de cuenta sabiendo que esta persona lleva nueve días sin libertad? Hay una situación especial digamos que es una hipótesis que se tiene ese ajuste de cuentas pero digamos que tenemos que ser responsables cuando uno emite estos conceptos para no ocasionar de pronto algunos discursos que vayan enfrentados lo que es oficialmente y eso es lo que siempre presentamos ¿En dónde? ¿En uno de los puestos ilegales debía encontrar un afro bueno bueno en el palmar no tengo no tengo la claridad la claridad si ya los identificaron pero los actos urgentes recuerden que todo hecho donde fallece una persona hay una brigada de homicidios que hacen las inspecciones de cadáver conformada por la fiscalía por el cuerpo técnico de investigación y nuestras unidades de policía es un gran conjunto y desde ahí de esas mesas de trabajo y de ese trabajo en equipo es que salen las diferentes líneas de investigación bueno agradecerles como siempre la atención y por ayudarnos a multiplicar todas las buenas acciones que hacen nuestros hombres y mujeres en proa de la seguridad de los cocuteños y norte santandereanos